... Christopher Molina, victoria importante, hay que resaltar, destacar el picheo en sentido general que mantuvo el Licey 4 a 0 durante todo un encuentro. ¿Cuál crees que fue la clave para blanquear al Licey? No, gracias a Dios en primer lugar y gracias a ti por la oportunidad. No, yo creo que como estamos pasando esa situación, tú sabes, los muchachos mantienen la vibra positiva y como yo le dije a ellos, tenemos que jugar juego por juego, no pensar en la situación que estamos pasando, sino venir y hacer trabajo todos los días. Ya tienes cuatro aperturas de manera consecutiva lanzando al menos cuatro entradas. ¿Qué ha sido la clave para ti para poder mantener ese tren de trabajo consistente y esos resultados? No, yo creo que mi preparación, tú sabes, mi preparación día a día, trabajar fuerte, mantenerme saludable y enfocado en lo mío. Dormí temprano y venir a hacer trabajo, o sea, pensar en tirar seis o cinco innings. Ya por último, victoria muy importante, no hubieran podido ganarle al Licey en el día de hoy, ¿crees que mentalmente eso les trabajó y algo cambió en el día de hoy? Sí, es lo que le estuve diciendo al Pichincó, tú sabes, esa situación con el Licey, que teníamos cuatro y cero, creo, eso fue lo que me motivó más a tener esa salida que tuve. Gracias, Christopher, y felicidades. Gracias a ti.